En el simbólico Parque Museo Íñico López, otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes tuvo lugar el lanzamiento de la convocatoria a la nueva etapa de trabajo que bajo el nombre Por Gran Malo Mejor comenzará el próximo 2 de enero y concluirá en el mes de julio cuando este oriental territorio rinda cuentas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Representantes de empresas y organismos del territorio participaron en la ceremonia que forma parte de la jornada de actividades con motivo del aniversario 63 del Triunfo de la Revolución y en la que se resaltó el compromiso de los jóvenes con el proyecto social que se construye en el país desde el 1 de enero de 1959. Desde este sitio donde la presencia de Fidel es permanente, los jóvenes cubanos ratificamos lealtad absoluta a nuestra historia. Confiamos que avanzaremos sin prisa y sin pausa en la edificación de una sociedad más justa, democrática, independiente, soberana y desarrollada, seguros de que ante cada revés levantaremos gigantescas victorias fieles al legal invicto del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Luz. En la ocasión se explicó que la jornada de trabajo por Granma lo mejor persigue crear un gran movimiento político en todos los organismos y centros laborales de la provincia para crear, embellecer, transformar y hacer de cada día una obra mejor. Federico Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Granma y Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial, hicieron entregas de las banderas de combate, las cuales fueron recibidas por Migdalia Barrero, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma y Reinaldo Sedeño, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia. Al hacer las conclusiones de ese encuentro de compromiso y lealdad, Escribano Cruz manifestó sus condolencias a todos los que perdieron seres queridos a causa de la COVID-19 y se refirió a diversos y enormes retos que los granmenses tuvieron que enfrentar en este año complejo que ya se despide. Los impontables retos han devenido acicapes cotidianos para transitar por este camino en busca de mayores resultados. El año que concluye ha sido de un duro batallón, donde los granmenses han aportado de manera meritoria al desarrollo progresivo de nuestra economía y sostenibilidad de todos en medio del enfrentamiento a una pandemia que ha puesto a prueba nuestra capacidad de resistir y avanzar, aunque muy lejos de satisfacer las necesidades cada vez más crecientes de nuestro pueblo. El gobernador provincial también convocó a que, en todo lo que se haga durante el día cercano a 2022, aún en medio de las más difíciles circunstancias, imponer metas superiores con énfasis en la calidad y la eficiencia y una inquebrantable fe en la victoria. Daria L. Díaz Borrero, en directo.